7.35 de la bibliografía de Wark de la sexta edición recuerda que estamos viendo todo lo referente a refrigeración en el video anterior te hago un breve resumen nada más vimos prácticamente lo que era referente a también un ciclo de refrigeración por compresión de vapor pero donde incluíamos tanto sobrecalentado y subenfriamiento entonces a la salida nosotros conocemos que del evaporador ingresa al compresor entonces para que no ingrese en su totalidad se puede decir así como una mezcla porque hemos estado viendo de que ingresaba en la zona de vapor saturado entonces para no hacer de que ingrese como vapor saturado sino que darle algo de seguridad al equipo para cuidar el compresor se da el sobrecalentamiento porque si lo ingresamos como vapor saturado una mínima variación que vamos a tener nosotros tanto puede ser una mínima pérdida de presión o pérdida de temperatura simplemente esto me va a ocasionar a una reducción entonces se reduce esa temperatura y lo que pasa es que se empieza a condensar prácticamente el refrigerante cambia de fase ya no se vuelve vapor saturado sino que vamos a tener una mezcla y eso es en este caso una de las problemáticas que puede tener el compresor y un futuro puede dañarse entonces para esto se da el sobrecalentamiento para asegurar de que el refrigerante entre totalmente vapor hacia el compresor luego lo del subenfriamiento también vimos que era al ingreso de la válvula de expansión también la válvula de expansión es un dispositivo que va a trabajar netamente con líquido entonces al hacer esto nosotros habíamos visualizado que íbamos a tener una mayor cantidad de efecto refrigerante o prácticamente también como se le conoce capacidad de refrigeración mientras que teníamos una mínima variación en este caso de incremento del trabajo que realiza prácticamente el compresor no, eso es algo breve, introductorio, algo que ya vimos en el video anterior si no lo has visto te lo voy a dejar aquí por una notación para que puedas ir a verlo entonces lo que centramos ahora el video del día de hoy es simplemente también su enfriamiento y sobrecalentamiento pero vamos a agregarle la irreversibilidad al compresor vamos a agregarle esto ya entonces vamos a leer lo que me dice el problema mira me dice al compresor de un ciclo de refrigeración por compresión de vapor entre refrigerante 134A a una presión de 1.4 bar y me indica que ingresa con un sobrecalentamiento de 8.80 grados celsius ojo que este valor de aquí de 8.80 grados celsius no me indica que es la temperatura a la que está ingresando sino que es un sobrecalentamiento es decir, como nosotros vamos a tener la campana mira lo voy a colocar acá algo breve nada más nosotros tenemos en este caso mi diagrama temperatura entropía vamos a tener nosotros aquí la campana de saturación esta campanita este es muy conocido entonces mira para yo poder ingresarlo prácticamente porque este ciclo es más o menos así tenemos las dos isóbaras que es a presión constante ahí está entonces mira esto está por acá si me había equivocado ahí entonces ya está por acá entonces mira para yo poder ingresarlo pues prácticamente aquí a esta determinada presión que esta es la presión de baja y esta es la presión de alta ya entonces estas presiones son la presión de evaporador y la presión del condensador ya entonces para esta determinada presión hay una temperatura de saturación es decir a esta presión hay una temperatura en el cual prácticamente se va a encontrar aquí esta es la temperatura de saturación para la evaporación entonces ¿qué me indica el sobrecalentamiento? me indica de que a partir de aquí se está sobrecalentando 8,80 grados celsius eso es lo que me indica de la misma manera si me indica un subenfriamiento vendría a ser aquí una reducción ya entonces tengamos en claro eso no no es que va a ingresar en este caso al compresor a esta determinada temperatura porque no es así ya entonces me dice también que el rendimiento adiabático del compresor es del 72% como bien había mencionado lo más importante para el video de hoy es también ponerle en práctica lo que es en este caso el rendimiento adiabático ya me dice que a la salida en este caso del compresor tiene una presión de salida de 10 bar ¿no? entonces tenemos la presión de baja que es 1,4 bar y la presión de alta de 10 bar me dice la temperatura de entrada ojo acá si es diferente porque me dice la temperatura de entrada al dispositivo de estrangulamiento ¿quién es el dispositivo de estrangulamiento? la válvula de expansión o puede ser en este caso un capilar ¿no? entonces a este dispositivo de estrangulamiento me dice ya que ingresa ahora sí a 36 grados celsius es muy diferente si me hubiera dicho el problema hay un subenfriamiento de 10 grados por ejemplo porque ahí sí también tendría que ver la temperatura de saturación aquí y disminuirle esos 10 grados un subenfriamiento es decir un subenfriamiento ¿qué es? una disminución de temperatura ¿no? entonces a esta temperatura de saturación le resto prácticamente la temperatura del subenfriamiento pero cuando es sobrecalentamiento a esta temperatura de saturación le incremento ¿no? ¿qué cosa le voy a incrementar? pues la temperatura de sobrecalentamiento ¿ya? hay que tener en cuenta estos conceptos ahora me dice que la capacidad de refrigeración es de 4 toneladas capacidad de refrigeración efecto refrigerante Q del evaporador o bueno tasa de transferencia en el evaporador a esto se refiere la capacidad de refrigeración la cantidad de calor que es capaz en este caso el ciclo de poder expulsarlo mediante el dispositivo llamado evaporador ¿ya? lo que me dice es que yo debo determinar el flujo másico necesario para estas determinadas condiciones en las unidades de kilogramos por minuto a su vez también me pide la potencia del compresor en kilovatios kilovatios recordemos que son kilovatios y por último me pide el cop o coeficiente de desempeño del ciclo entonces vamos a empezar rápidamente por acá primeramente vamos a identificar a lo que vendría a ser en mi diagrama temperatura entropía algo más se puede decir así que podamos tenerlo en cuenta ¿ya? entonces voy a empezar primeramente colocando las presiones por ejemplo esta es la presión de alta como bien había mencionado el cual es la presión de condensación ¿cuánto es esa presión? mira me dice que es la presión de salida en este caso del compresor sabemos que 1 es la entrada y 2 es la salida para el compresor entonces aquí yo voy a tener 10 bar correcto ahora ¿qué pasa con la otra presión? la presión de baja ¿cuánto era? me da aquí también en este caso que entra en este caso a 1,4 bar que es el ingreso hacia el compresor ¿no? entonces esta es la presión de baja 1,4 bar ya mira vamos rellenando nuestros datos ahora como bien había mencionado nosotros vamos a tener aquí su enfriamiento el cual prácticamente sería de esta manera mira por acá y por acá es un incremento de temperatura ¿no? el de aquí es de 8,80 grados celsius este es en este caso el sobrecalentamiento perdón estaba confundiéndome este es el sobrecalentamiento del ciclo ¿correcto? entonces tenemos este sobrecalentamiento ¿qué más? mira me dicen también que ingresa en este caso el dispositivo de estrangulamiento a 36 grados celsius por lo tanto el punto 3 es el ingreso hacia el dispositivo en este caso de estrangulamiento 36 grados celsius aquí me da directamente cuánto es la temperatura en 3 pero aquí la temperatura en 1 no es 8.80 ya es diferente ahora si te estarás dando cuenta eres observador ¿qué es lo que está pasando aquí? date cuenta de que mira entre 1 y 2 ¿qué pasa con este proceso? es un proceso isentrópico ¿sí o no? ¿y qué pasa si la entropía es constante? ¿hay rendimiento o no hay rendimiento? no hay rendimiento ¿por qué? porque es el 100% no hay rendimiento adiabático aquí entonces ¿qué es lo que está pasando aquí? es de que el ciclo no debe ser de esta manera tienes que en este caso no sé si te has dado cuenta antes lo estamos viendo ahora entonces vamos a corregir esto y lo voy a hacer yo de esta manera mira, mira, aquí solamente tomamos esto y lo ponemos aproximadamente por acá ¿ya? entonces vamos a mover este puntito y vamos a tenerlo aproximadamente acá y movemos también el 2 ¿ya? de esta manera nada más algo sencillo no hay nada más que hacer de esta manera aquí si ya no sería isentrópico ¿sí? aquí es mucho la diferencia ¿ya? entonces mira vamos a tomar nosotros por acá una línea que es desde aquí hasta este punto aquí si sería una línea isentrópica ¿ya? entonces esto me va a ayudar prácticamente a yo poder calcular cuánto sería si se puede decir así también lo real y lo ideal para el trabajo del compresor ¿ya? entonces vamos a colocarlo por acá a sus líneas punteadas aproximadamente de esta manera creo que así está bien vamos a darle un poquito más de grosor ahí nada más ¿ya? entonces mira aquí ya no sería un punto 2 sino que aquí lo vamos a poner un punto 2 es el cual sería simplemente lo isentrópico ¿ya? entonces aquí sería el punto 2S ya está ahora sí podemos continuar lo tenemos por acá ya está continuemos entonces de esta manera debería ser el diagrama ¿no? temperatura de entropía para este problema entonces mira lo que yo siempre acostumbro a hacer primeramente es simplemente encontrar todas las entalpías ¿por qué? cualquier cosa que tú quieras calcular tú primero debes calcular tanto entalpí en 1 en 2 en 3 y en 4 para un ciclo básico ¿no? de los componentes básicos entonces lo que tú necesitas son las 4 entalpías con eso ya calculas trabajo calculas el calor que expulsa el condensador el calor que absorbe en este caso el evaporador con esto vas a calcular todo ¿ya? entonces mira vamos a ir de estado por el estado entonces voy a empezar yo por acá primero con el estado 1 ¿ya? el estado 1 ¿a qué hace referencia? el estado 1 es el ingreso al compresor ¿ya? ¿qué conozco del estado 1? conozco la presión en 1 ¿cuánto es la presión en 1? recuerda que toda esta línea es isóvara es 1,4 bar ¿ya? ¿qué más? ¿conozco la temperatura en 1? ¡oh! yo no la conozco pero ahorita la vas a conocer mira ¿cómo hago para yo conocer la temperatura en 1? ¿por qué? porque aquí yo ya me encuentro en vapor sobrecalentado ¿sí? esta es la zona de vapor sobrecalentado por lo tanto yo necesito calcular cuánto sería la temperatura para ir poder directamente a la tabla ¿sí o no? extraer datos entonces lo que yo necesito primeramente mira por acá es esta temperatura la temperatura de saturación para la evaporación esto es lo que necesito primero ¿y cómo lo hay? yo te estarás preguntando ahorita te voy a enseñar mira aquí nos hace falta conocer la temperatura de saturación para el evaporador así lo coloco ¿ya? para el condensador lo voy a poner diferente cuando se dé el caso ¿ya? entonces mira para esta temperatura temperatura de saturación yo me voy a ir a la siguiente tabla en este caso yo sigo utilizando lo que vendría a ser la tabla misma del propio libro el cual es del propio Wark vamos a ir por acá y estamos acá mire la tabla de propiedades para el refrigerante 134A esta es la tabla de temperatura y la tabla de presión pero yo me voy primero a la tabla de saturación ¿todavía vapor sobrecalentado o no? ojo entonces mira ¿por qué me voy a la tabla de en este caso de saturación? porque yo necesito primeramente conocer cuánto es la temperatura al ingreso del compresor entonces mira para eso lo que yo requiero vamos a acercarnos por acá nos vamos a la tabla de presión ¿por qué tabla de presión? porque yo conozco la presión ¿si? ¿cuánto es la presión a la entrada o cuánto es toda esa línea de en este caso de presión constante o cuánto es la isóvara 1.4 entonces mira me voy para presión aquí esta columna y ubico 1.4 entonces una vez que ubique 1.4 ahora ubico ¿cuánto sería la temperatura? porque esta temperatura que me dan aquí es la temperatura de saturación ¿no? es decir que en esta línea se va a encontrar a esta presión y a esta temperatura se encuentra una mezcla entonces ¿cuánto es la temperatura de saturación? menos 18.80 ¿ya? entonces vamos a llevar ese dato el cual es la temperatura de saturación que es menos 18.80 ¿no? en grados celsius ahora recuerda ¿qué es lo que te dije para poder calcular la temperatura en 1? cuando es sobrecalentamiento yo le sumo ¿no? le estoy incrementando mira ¿por qué? porque de acuerdo a mi diagrama temperatura de entropía mientras yo voy subiendo va incrementando la temperatura ¿sí o no? entonces este sobrecalentamiento es un incremento de temperatura por lo tanto la temperatura en 1 ¿cómo se haya? se haya sumando la temperatura de saturación que es 18.80 grados celsius lo sumo en este caso con el sobrecalentamiento que es 8.80 grados celsius ¿de aquí? ¿cuánto me va a dar el valor para la temperatura 1? ¿no? un esfuerzo menos 10 grados celsius ¿no? entonces con esto yo tengo cuánto sería la temperatura al ingreso del compresor ¿ya? entonces ahora con esto ¿qué voy a hacer? con la temperatura en 1 y la presión me voy ahora sí a la tabla de vapor sobrecalentado ya no a la tabla de saturación nos vamos a la tabla de vapor sobrecalentado la cual está por aquí a 1.4 aquí está la presión de 1.4 y me ubico aquí a la temperatura de menos 10 grados celsius que ya conozco que esta es la verdadera temperatura de ingreso al compresor luego en este caso darle el sobrecalentamiento entonces mira necesito llevar entalpía y entropía estos dos valores siempre es importante en el estado 1 o el estado que sea el ingreso del compresor ¿ya? entonces llevo este valor y esto es el valor de acá los dos me van a servir en este caso ya los dos tengo que llevarlos sí o sí ya entonces regresamos y vamos a extraer en este caso de la tabla obviamente para vapor sobrecalentado ¿qué vamos a tener? tenemos el entalpien 1 ¿cuánto es? lo tengo anotado por acá 243,40 kiloyul kilogramos ¿ya? ¿qué más? la entropía también lo hemos extraído porque me hace falta ¿cuánto es la entropía? es 0,96 con 06 las unidades son conocidas kiloyul kilogramos kilogramos ¿ya? entonces primeramente por aquí lo que más me interesa conocer es las entalpías entonces las entalpías las entalpías las voy encerrando porque al final lo voy a necesitar también ¿ya? entonces tengo la entalpía en 1 y tengo la entropía en 1 ahora mira y aquí no podemos ir directamente al estado 2 sino que tenemos que hacer una parada primeramente analizando el ciclo ideal en este caso nos vamos a referenciar nos vamos a ir hasta el estado 2S ¿ya? entonces en el estado 2S ¿qué es lo que tengo? tengo la presión en 2 ¿la cual cuánto es? 10 bar estamos en la zona de alta a la salida ya en este caso es del compresor ¿ya? entonces tengo la presión en 2 de 10 bar ¿y qué es lo que requiero? recuerdo de que mi entropía en 2 es igual a mi entropía en 1 ¿no? ¿por qué? porque el 2S se toma primeramente el ideal el cual prácticamente no se toma el rendimiento adiabático es decir proceso isentrópico es por eso que las entropías son constantes ¿no? 0,96 con 06 kiloyul kilogramos Kelvin entonces ¿con esto qué hago? ¿qué hago ahora con esto? mira nos vamos a regresar nuevamente a la tabla de vapor sobrecalentado pero ahora nos vamos a una presión de 10 bar mira me ubico a una presión de 10 bar bueno acá todavía estamos en 7 acá debe estar acá está la presión de 10 bar entonces con 10 bar yo ubico 0.96 con 06 ¿entre qué valores se encuentra? recuerda que esta columna de aquí es la columna de la entropía entonces 0.96 con 06 se encuentra entre estos dos valores obviamente también voy a encontrarlo de aquí entre estas dos temperaturas y aquí este que es la columna de las entalpías entonces de aquí yo voy a reconstruir una tabla ¿por qué? porque mi entropía se encuentra entre estos dos valores entonces al encontrarse aquí pues prácticamente realizo una interpolación para interpolar aquí también la entalpía y bueno en todo caso si yo requiero también voy a calcular cuánto sería la temperatura pero como no me está pidiendo temperaturas no lo interpolo o si tú deseas o si se están pidiendo en algún problema similar pues también llevas las temperaturas y también lo vas a interpolar ¿ya? entonces regresamos mira vamos a construir mi tabla el cual primeramente columna va a ser para entalpía en kilojoule kilogramo y la entropía en kilojoule kilogramo kelvin ¿ya? entonces primeramente para la primera entropía mira la primera entropía es 0,94 con 28 ¿ya? entonces coloco por acá 0,94 con 28 ahora con esto la entalpía ¿cuánta es la entalpía? lo tengo acá anotado nada más para no regresar 280,19 ¿no? entonces aquí dejo un espacio y me voy a la siguiente ¿quién está en la siguiente? la de aquí 0,97 con 68 ¿no? ahí está entonces la entalpía de igual manera el cual es 291,36 ¿ya? entonces de aquí ¿qué es lo que hago? mira vamos a primero encerrar esto así de esta manera como si fuera una una tablita de esta manera ahí está entonces ¿qué es lo que voy a colocar aquí al centro? ¿por qué he dejado ese espacio? te estarás preguntando mira para ese espacio lo que yo voy a colocar es prácticamente mi entropía en 2 0,96 con 0,6 y lo que yo quiero aquí pues prácticamente sería la entalpía en 2 ¿no? en este caso 2S perdón porque es la entalpía cuando yo tengo un proceso y centro ¿no? lo primero entonces de aquí lo que yo debo hacer es primeramente interpolar ¿ya? entonces voy a interpolar y voy a obtener un valor por aquí entonces mira interpolando recuerda que bueno también hay calculadoras lo puedes hacer a mano ya depende entonces interpolando yo encuentro que la entalpía 2S me debe dar un valor de 286,04 kiloyul kilogramos ¿ya? entonces tengo aquí cuánto sería la entalpía en 2 ¿ya? entonces con la entalpía en 2 ¿ahora qué hago? mira vamos a hacerlo esto de la siguiente manera con la entalpía en 2 yo puedo calcular cuánto sería el trabajo ideal es decir si es que no se considera rendimiento isentrópico entonces si no se considera ese rendimiento isentrópico digo adiabático entonces yo tendría un trabajo ideal el trabajo obviamente ya debes conocer como me estoy refiriendo al compresor entonces voy a tener la entalpía de 2S menos la entalpía en 1 ¿ya? entonces este trabajo ideal ¿cómo me queda? esto me queda la entalpía ¿cuánto es? 286,04 menos la entalpía en 1 que le hemos calculado por acá 243,40 ¿no? de aquí el trabajo ideal del compresor si no se considera ese rendimiento adiabático me debe dar un valor de 42,64 kJ por kg ¿ya? entonces este es uno de los datos también que voy a encerrar porque me van a servir próximamente ¿no? ahora una vez que ya hice esto nos vamos a ir aquí al estado 2 en el estado 2 es prácticamente el ciclo real ¿no? entonces ¿cómo voy a hacer yo con esto? por algo a mi el problema me da un rendimiento si o no entonces hagamos lo siguiente voy a reescribir por acá para el estado 2 ahora si ¿no? el real el cual es a la salida del compresor obviamente la el punto 2 se encuentra también sobre la línea en este caso de 10 bar ¿ya? entonces la presión en 2 también es 10 bar ¿pero qué pasa aquí? ¿cómo puedo aplicar? si se puede decir para yo conocer cuánto sería mi valor para mi entalpi en 2 recuerda mira a ver que yo para el rendimiento del compresor es igual al trabajo ideal sobre el trabajo real ¿ya? para el compresor ideal sobre real el ideal ya lo hemos calculado lo tenemos por acá me falta el real ¿no? entonces de aquí mira yo despejo cuánto sería el trabajo real pues simplemente me va a caer el trabajo ideal sobre el rendimiento adiabático del compresor entonces el trabajo real ¿cómo me queda? me queda el ideal ¿cuánto es? 42,64 ¿sí o no? 42,64 kiloyul kilogramos y el rendimiento del compresor el rendimiento del compresor me lo da el propio problema me dice que es el 72% entonces 62% coma 0,72 ¿no? las unidades kiloyul kilogramos ¿vamos por acá? entonces el trabajo real me debe dar un valor de 59,22 kiloyul kilogramos ya está entonces ya tengo a lo que hace referencia para el trabajo real mira por acá entonces ¿qué hago ahora? mira recuerda de que el trabajo real el de aquí aquí es igual para el trabajo real sería la diferencia de entalpías entalpía en 2 menos entalpía en 1 ¿sí o no? entonces de aquí de ese trabajo real que sería entalpía en 2 menos entalpía en 1 me debe dar ¿cuánto? lo que yo tengo acá es 1,59,22 ¿no? pero de aquí yo conozco cuánto vale el entalpía en 1 si o no el entalpía en 1 243,40 ingresando al otro lado o simplemente despejando el entalpía en 2 lo paso a sumar y me debería dar el entalpía en 2 un valor de 302,62 kiloyul por kilogramos ¿no? entonces de esta manera obtengo yo cuánto sería la entalpía para el estado 2 entonces una vez que yo ya conozco en 2 ahora ¿a dónde me voy? me voy hacia aquí hacia el estado 3 ¿no? entonces mira esto es sencillo ya de aquí en adelante vamos para el estado 3 ¿qué hago yo en el estado 3? es el ingreso hacia el dispositivo de expansión o también la salida del condensador prácticamente ¿no? la presión en 3 ¿cuánto es? me dice que en este caso es 10 bar porque está sobre esa línea pero ¿cuánto es la temperatura en 3? la temperatura en 3 es 36 grados celsius entonces mira siempre que tú tengas dos valores porque tú aquí no tenemos si se puede decir así una tabla de refrigerante subenfriado como es a diferencia del agua ¿no? hay tablas en las cuales prácticamente se tiene para el agua subenfriada pero para refrigerante no tenemos así que ¿qué es lo que se hace? se toma que la variación con respecto a la temperatura para el refrigerante es insignificante por lo tanto lo que más se puede decir así se aproxima a tener yo la entalpía yo me tengo que ingresar en este caso con el valor de la temperatura no con la presión entonces me voy aquí lo aproximo mira lo voy a hacer de esta manera la entalpía en 3 va a ser igual ¿a qué? a la entalpía de líquido saturado a 36 grados celsius ¿sí? ahora sí comprendido entonces vamos a ir a la tabla y vamos a ir por acá mira entonces regresamos nuevamente a lo que es refrigerante saturado ¿no? entonces nos vamos a la temperatura ¿no? tenemos menos 36 digo 36 sería el de acá ¿no? estamos viendo la parte de arriba entonces 36 grados celsius que es a la entrada del dispositivo de expansión entonces ¿qué pasa aquí? yo necesito llevar la entalpía de líquido saturado de aquí nada más lo único que me interesa es la entalpía 100.25 ¿ya? entonces con ese 100.25 vamos a retornar aquí entonces escribimos 100.25 kiloyul kilogramos entonces ya tengo la entalpía en 3 mira a ver vamos a encerrar por acá ¿cuánto sería la entalpía en 3? ya está entonces ahora lo último que nos falta es calcular la última entalpía la cual sería para el estado 4 ¿no? como te digo vamos en orden vamos despacio la presión en 4 es ahora sí la presión de bajas a la salida del dispositivo de expansión el cual es 1.4 bar ¿no? ahora la temperatura obviamente su temperatura lo vas a tener en este caso que es la misma de saturación pero lo que pasa es que tú no puedes ir a la tabla de saturado y puedes decir que prácticamente es tanto líquido saturado no puedes aproximarlo ¿por qué? porque en esta zona de aquí tú encuentras una mezcla ¿no? entonces si tienes una mezcla tienes una calidad entonces esa calidad tú no puedes hallarla si es que no conoces otro valor entonces ¿qué pasa en este dispositivo de expansión? es un proceso a ver vamos a colocarlo por acá es un proceso iso-entálpico ¿sí? entonces en este proceso iso-entálpico ¿qué pasa? en la válvula de expansión entonces la entalpía en 4 va a ser igual a la entalpía en 3 el cual sería también 100,25 kiloyul por kilogramo ¿no? entonces de esta manera obtengo yo aquí cuánto sería mi entalpía en 4 entonces ¿correcto? mira ¿qué es lo que hemos hecho? hemos calculado todas las entalpías que en este caso vamos a requerir la entalpía en 4 bueno entalpía en 3 también que necesitábamos entalpía en 2 y luego tenemos por acá bueno el entalpía en 1 y la de aquí que prácticamente me ha ayudado a identificar cuánto sería el trabajo ideal tanto como el real ¿no? ahora una vez hecho esto ahora sí ya podemos en este caso dar solución a nuestro problemita A, B y C ¿ya? entonces vamos por acá finalmente vamos a dar solución a lo que nos está preguntando el problema lo primero que me pide es el flujo másico ¿ya? entonces el flujo másico yo lo tengo en este caso o bueno me dice que lo den unidades de kilogramos por minuto ¿ya? en estas unidades debo darle entonces si te das cuenta este flujo másico ¿dónde lo puedo calcular? o si tengo algún dato el flujo másico es en este caso la relación entre la tasa de transferencia de calor y en este caso el calor que se tiene en cada dispositivo ¿no? a ver si nos damos cuenta y regresamos al problema mira ¿qué es lo que me da? capacidad de refrigeración mira me da este dato 4 toneladas la capacidad de refrigeración como bien había mencionado bien había mencionado vamos al último recuerdo voy a llevar ya esa capacidad de refrigeración a ver vamos por acá a ver perdón se me había ido vamos a ponerlo de un color bueno verde vamos a ponerlo la capacidad de refrigeración es la capacidad en este caso del ciclo de poder absorber calor ¿no? y donde se da eso quien absorbe calor el evaporador pero recuerdo yo en este caso que entonces me están dando la tasa de transferencia en el evaporador no esta tasa de transferencia de calor me dice que son 4 toneladas de refrigeración pero hay un factor de conversión para yo pasarlo de toneladas a kiloyoul por minuto ¿ya? entonces yo aquí yo tengo un factor de conversión el cual me dice que una tonelada es lo equivalente a 211 kiloyoul por minuto por lo tanto el Q o la tasa de transferencia para el evaporador me debe dar 844 kiloyoul por minuto ¿ya? ¿por qué? toneladas y toneladas se van ahora ¿qué pasa con el Q del evaporador? este calor que me va a absorber aquí que está en función o en unidades de masa ¿no? bueno dividido por unidades de masa ¿cómo calculo este Q del evaporador? H1 menos H4 diferencia entre alpiación entonces H1 ¿cuánto es? H1 lo hemos calculado el cual tiene un valor de 243,4 menos H4 el cual es 100,25 ¿ya? entonces de aquí yo calculo cuánto sería este Q del evaporador prácticamente me debe dar un valor de 143,15 unidad de kiloyoul por kilogramos ¿ya? entonces mira teniendo esto y teniendo esto ahora sí yo digo que el flujo básico es la relación entre la tasa de transferencia de calor entre el Q del evaporador entonces tengo esta relación nada más ¿cuánto es? 844 kiloyoul por minuto entre 143,15 kiloyoul por kilogramos ¿ya? entonces date cuenta acá kiloyoul kiloyoul se van el kilogramo pasa para arriba y simplemente este flujo másico este flujo másico me va a quedar dividido 844 entre lo que tengo aquí abajo en kilogramos por minuto que es lo que me pide mira es lo que me está pidiendo esto me debe dar a mí un valor de 5,89 con 6 kiloyoul digo este kilogramos por minuto ¿ya? entonces tengo yo por acá mi primera respuesta el cual es el flujo másico está mira ahí lo tengo vamos a resaltarlo mi respuesta es importante ya está lo tengo por acá ahora una vez que ya calculé el flujo másico ahora vamos con B ¿qué me pide en B? en B lo que a mí me pide el problema es en este caso a ver veamos por acá la potencia del compresor en kilovatios aquí he hecho una corrección porque el problema me decía la potencia de entrada en este caso al compresor y la potencia de entrada pues se utiliza prácticamente aquí ve la potencia que le ingresa al compresor y obviamente aquí de acuerdo al rendimiento diabático hay una potencia que es la que realmente se le suministra al refrigerante ¿no? entonces la potencia del compresor es la potencia que le ingresa directamente ¿ya? entonces ¿cómo calculo esa potencia del compresor? entonces la potencia del compresor ¿cómo lo calculo? bueno lo estoy escribiendo bueno vamos a escribirlo así vamos a borrar por acá potencia del compresor entonces para la potencia del compresor esto es algo sencillo obviamente me piden kilovatios esta potencia del compresor simplemente es lo mismo flujo másico multiplicado por el trabajo del compresor en este caso el real la real la que se está absorbiendo ¿no? 896 kilogramos por minuto multiplicado por el trabajo real el trabajo real si no me equivoco lo tengo por acá 59,22 kiloyul kilogramos date cuenta acá que es lo que pasa mira kiloyul kiloyul se van pero tengo que abrir un factor de conversión porque kiloyul por minuto no me da kilovatios ¿no? entonces en un minuto hay 60 segundos entonces minuto y minuto se van kiloyul por segundo eso si es kilovatios o kilowatts ¿no? entonces de aquí directamente calculo cuánto sería la potencia del compresor el cual me da un valor de 5,82 kilowatts ¿sí? algo por aquí aproximado también es 7,8 hp no me lo piden hp sino que me lo pide aquí pero para tener una idea y una referencia más o menos de cómo puedes tú seleccionar prácticamente tu compresor ¿no? de acuerdo a lo que tienes aquí entonces de esta manera encuentro yo cuánto sería la potencia del compresor ¿no? ¿por qué? porque está siendo afectado ya de una vez ¿por quién? por su rendimiento adiabático ¿no? ahí tiene un rendimiento entonces tengo por acá potencia del compresor el último el cual es el enunciado C que no es el menos importante tampoco lo que me piden es el cop del ciclo ¿no? el coeficiente de desempeño y cómo está prácticamente relacionado el cop el cop es el Q del evaporador o sea la capacidad de absorber calor entre el trabajo que le suministra o sea cuánto se puede decir así también no sé si es el término correcto decirle que es la efectividad del ciclo sino que porque me está relacionado mira cuánto yo puedo absorber con un determinado número de trabajo ¿no? con una determinada potencia también lo puedo relacionar porque este aquí también es el Q que es este de aquí lo puedo relacionar con la potencia porque el flujo másico y el flujo másico se van a ir ahí ¿no? entonces aquí el trabajo coloco que es el real entonces el Q del evaporador ¿cuánto es? lo tengo por acá 143 coma 15 bueno en unidades kilo yul kilogramos obviamente las unidades se van a eliminar y el trabajo real el cual es aquí 59 coma 22 kilo yul kilogramos también ¿no? si te das cuenta como bien había mencionado se van y se van ¿no? entonces de aquí me va a quedar cuánto sería el cop ¿no? el cop me debe dar a mí un valor aproximado de 2,42 ¿no? entonces de esta manera acabamos y resolvemos lo que prácticamente nos plantea este problema ¿no? encontrar lo que era el flujo másico lo que era la potencia del compresor y el coeficiente de desempeño rendimiento prácticamente del ciclo de 2,42 entonces mira a ver este era un problema que era interesante y quería compartirlo por lo que ya en el anterior ya habíamos visto con uno ideal ahora quería ver cómo prácticamente cambia cuando la metodología te pide que tú prácticamente lo calcules con un rendimiento ¿no? un rendimiento aquí en el compresor entonces hasta aquí llegamos con la resolución de este problema espero haya sido muy claro en la mayoría de puntos que he explicado ya sabes cualquier duda o de repente por ahí algún error de cálculo puedes escribirlo aquí abajo en los comentarios pero prácticamente el principio de solución es el que te he mencionado así que de esta manera es el mecanismo de cómo debes desarrollar los problemas que prácticamente te plantean con respecto a refrigeración y utilizando su enfriamiento y sobrecalentamiento entonces hasta aquí llegamos con la solución del video de hoy de hoy con la solución